La maneja de Young Busquets Busquets y la pelota La maneja de Young Jordi Alba Ahí está, ahí puede ser Mamita, qué golazo Qué pedazo de gol No sé si es casualidad o qué Pero es un golazo espectacular Bueno y ahora vamos a repetir La cantidad de pases Con la que trabajaron Para generar una gran...